Sembrar marihuana, que crees que eso cuente Ya me visteis el otro día Metí a presión pues y con el aire que hacía lo volcaba Ya me visteis aquí el otro día De, bueno, como me ha dicho algún amigo Giphy, con un giphy casero Bueno, en realidad ya sabéis que os he contado más de una ocasión Que tanto echando la semilla en la tierra Como en un algodón, en un plato con un algodón Y un poquito de agua Siempre, hasta que empiece a abrir sus dos primeras hojitas Que son las dos primeras redonditas, que son los cotiledones En ese momento, que es en el que está aquí En este momento, si la tenéis en algodón Con unas servilletas de papel, igual que en el algodón Mil formas que hay Pero el momento que esté así, o sea, el momento que abra sus dos primeras hojitas A la tierra Que la queréis tener en una macetita pequeña Un poquito de tiempo Y hasta pasarla luego a una mayor No os lo recomiendo Para mí es mejor A no ser que la tengáis en interior O algo de eso Pero si la voy a poner en exterior Directo Se le pone una cacharrita para protegerla Ahora en estos primeros días Que sabéis que hay Todavía el clima está muy cambiante Que es lo que más le jode a las plantas Tener ya muy buen tiempo y luego frío otra vez Algún bicho que, bueno Ahora tan pequeñitas Cualquier bicho que llegue a morderla Aunque sea por probarla Dentro de la casualidad incluso Algún bicho grande como un saltamontes o algo Pues ya sabéis que ahora mismo Un bocadito en mi saltallo Y nos hemos quedado sin planta Bueno muchachos Pues vamos al tema Que esto como sabéis es fácil Bueno Vamos a Hacer aquí Un hoyito Como veis aquí Le voy a quitar Como visteis Que tenía La parte de De afuera Con una bolsa de plástico Porque como lo de dentro es cartón Pues con la humedad Pues eso se iba a podrir Y lo hubiera tenido así Se habría abierto Hombre No se le habría pasado nada Se habría quedado un poco más emoronado Lo que es El compost Que más o menos es el mismo Y bueno muchachos Que queréis que os cuente Una vez que está así La apretáis bien La cubrís Siempre bien apretadito Con cuidado No acercarse mucho A ver si os voy a acercar Tanto que la vais a partir Ya sabéis que eso le puede pasar A cualquiera No es porque seáis torpes Ni por nada Simplemente le puede pasar A cualquiera ¿Os acordáis cuando Me pasó a mí en el grifo? Pues que me colé De apretar Y lo partí Y eso le pasa a cualquiera Una cosa que la sabes hacer Te confías muchas veces Y en estas cosas Pues oye Una vez que la tienes así Ya la prima Pues Es mejor no No tener esos fallos Ahora Que aún no tiene mucha raíz Pues le vamos a hacer esto Le vamos a clavar El hierro Que le va a servir Como guía ya Mientras vaya creciendo Se va Le va a valer De protección Contra el viento Y tal Porque la voy a ir Pudiendo amarrar Incluso plantas De estas finitas Que hay Que son Empiezan a crecer Que al principio Son muy altas Y muy delgadas Y muy inestables Se tronchan Pues si le ponéis El hierro Sabéis que os tengo dicho Que es muy bueno Para Para la planta O sea Al margen De El hierro Que toma en sí De Bueno De cualquier barra de hierro Conforme se va oxidando Lo va tomando Al margen Va descomponiendo Ese mismo óxido Otros Nutrientes De la tierra Y bueno muchachos Que queréis que os cuente Esto más o menos Es El tema de siempre Aquí Pocos misterios Como veis Ahora de momento Aunque veis Que tengo aquí Mis piedras calizas Y mis pizarritas Que sabéis que Se las pongo alrededor Ahora de momento Bueno Le voy a poner aquí Un par de piedrecitas De estas Calizas Aquí al lado Que ya sabéis Lo que os digo Con la caliza Y con Y con el óxido Son dos Digamos Dos elementos Que ayudan A descomponer Los nutrientes De la tierra Los que tienen la tierra Todos los elementos Químicos Están en la tierra Todo Todo el alimento De las plantas Lo que pasa Es que hay muchos Que en el estado En que están en la tierra No se puede No los puede asimilar La planta Entonces hay que ayudarle A descomponerlo Ya sabéis El compost Pues Luego daréos por ahí Otros pocos apuntillos Pero Una cosa que Os recomiendo Y aunque Últimamente Lo estoy repitiendo Mucho Es porque ya No llego a los comentarios Daros cuenta Que bueno Ya somos Más de 20.000 Por eso Y digo Bueno Voy a hacer una Extraordinaria Ha pillado encima La luna creciente Como os he mostrado La prima Vimesina Ya ha declarado El sexo De hembra Y La prima Grande Pues Ya ha abierto Sus primeras Hojitas En realidad Bueno Es que ha abierto Casi las cuatro hojitas Casi al mismo tiempo O sea Ayer abrió un poquito Las dos primeras Y hoy Mirad Ya tiene hasta los piquitos De las dos primeras Buenas No los cotiledones Ahora de momento Ya sabéis Con una poquita humedad No le deis Excesiva humedad Con una poquita humedad Un cacharrito A modo invernadero Si lo podéis sujetar Mejor Porque no se lo lleve El aire Ni nada Por el estilo Aquí Tengo un agujero Pero le pondré Algo más Que tenga respiración Por supuesto La planta Pero que Tampoco tenga El hueco El bicho De entrar O Si viene un frío Muy grande O una lluvia Una tormenta De estas fuertes Que la puede dañar Por eso Este invernaderito Ahora de pequeñita Lo podéis Por ejemplo Si hacéis esto Lo podéis amarrar El plástico Ya sabéis Luego un poquito O lo que sea Con una cuerdecita Luego a la hora de regar Daros cuenta Que ahora De primera Pues eso Un poquito de agua Si acaso ya sabéis Un poquito de purín De hortica Que sabéis Que está en los vídeos Y es lo que os digo Que ya es que Muchos comentarios Hay muchos Muchos comentarios Muchos de ellos Hay en el mismo vídeo Al mismo tiempo Ya se me pierden Ya me pierdo Para poder contestar Todos Luego muchos comentarios Que son Digamos Preguntas Que las respuestas Están muchas 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 veces En los vídeos Por eso siempre os digo Que Hagáis el favor Por el bien De que esto vaya funcionando Mejor por eso Por Ir metiendo esos Yo intentaré Ir Digamos Poniéndole los nombres Y un poquito De explicación Más determinante A cada vídeo Para que tengáis Una idea Un poquito más Más grande De lo que Hay en cada vídeo Porque en cada vídeo Hay Distintos apuntillos Entonces Es lo que os cuento Esto Que Una cosa también Que os quiero mencionar Ya que vamos a empezar Con este Nuevo cultivo De la prima Es que Como os hablo En todas las Como os hablo En todas las Con todas las plantas Que os muestro Tanto comestibles Como De cualquier tipo Medicinales Pues La marihuana Es una de esas plantas Que Bueno Le podemos La podemos señalar Con el dedo Como una de las más Importantes A muchos niveles Sobre todo Quería puntualizar hoy Porque ya creo que tengo Numerosos vídeos En los que muestro Bueno La posibilidad De que Algunas Muchas Enfermedades Unas Carnales Y otras Digamos Mentales Por decirlo De alguna manera Serían Digamos Si no Curadas Porque eso Hay que demostrarlo Con un porcentaje Digamos De casos Digamos Señalados Un porcentaje Bueno De casos Señalados Con respecto A tratamientos Y como Digamos que Es una sustancia Ilegal Pues eso Prácticamente Resulta imposible Pero ya digo Que entre Todos Se puede conseguir Todo Lo que si Es una cosa Que os digo Que Lo mismo que os digo De los beneficios Que puede tener La planta A nivel Terapéutico Medicinal También Tiene otras Aplicaciones Como todos sabemos Como yo mismo hago Pero siempre Hay que tener en cuenta Que todas las plantas En exceso Son malas Unas más que otras Unas son malas Por unas cosas Y otras por otras Y otras por muchas Por casi todas Si Tomáis Por ejemplo La marihuana Como muchos De vosotros Tomáis Sobre todo Jóvenes Que estáis empezando A caminar Tener en cuenta Que El uso recreativo De la marihuana Es Como todo O sea Tomado Con Cabeza Con Controlando La Tú a ella No que te controle Ella a ti O sea Todos los Las obsesiones Pues llamarlo De alguna manera Y hay mucha gente Con esta sustancia Que aunque no Lo reconozca Al igual que otra gente Está Es adicta A otras cosas A las máquinas Tragaperras Al tabaco Al alcohol O Una mujer Que está obsesionada Con un hombre O un hombre Con una mujer O sea Todas las obsesiones Son malas Porque te apartan Del resto De la realidad O sea Una cosa es Tomarte una parte Recreativa Un Digamos Un Suplemento De ánimo En algunos casos Digo En el caso De los recreativos Pero nunca Dejéis que os domine Ninguna cosa Ninguna sustancia No toméis adicción Por nada Ni por nadie Por supuesto Es Una de las De los puntos Determinantes De la libertad De un ser humano No ser Esclavo Ni adicto A nada Ni a nadie O sea Poder estar Con todo Y con todos Pero También Poder Sobrevivir Sin Cualquiera Y sin lo que sea Quizá Ese es Uno de los Puntos Claves En todo este tema Y bueno muchachos Con estos apuntillos Que hemos dado Sobre todo el tema Daros cuenta Que Ya tenemos a la prima Y Bueno La verdad es que no he pensado Ningún nombre Todavía Tengo ahí un par de ellos Entre medias Pero Los vamos a dejar Para el próximo capítulo Para ponerle El nombre a la prima Hoy Seguro que vais a empezar Eh ponle así Ponle así Alguno Supongo A lo mejor me equivoco Pero como os cuento Siempre muchachos Que ya tenemos aquí Otro paso dado Ya hay aquí una cosilla Que hemos visto Y que queréis que se os diga Muchachos Que somos más de 20.000 Que la cueva Está retestinada Pero ya sabéis Que esto se estira Igual que un globo Como los fractales Dentro de un universo Siempre Hasta el infinito Y bueno muchachos Que queréis que os cuente Aunque A nivel de esto No Seguimos en las mismas O sea Si Si mostrara lo que hay En realidad Pero ya sabéis Que no Es que no te dejan Es que te petan Cada vez sacan normas En las historias estas Para que se vea Que Eso Para que no puedas mostrar Lo que hacen Y lo que hacen Bueno Si lo mostráramos De verdad Lo que se hace Con todo el tema este Del partner Y todo eso Lo que Lo que La sustancia Que se extrae Pues quizás Todos estos anuncios Que hay A nivel de Bueno Es que hay Tanto de reparto Y tal Bueno si Pero Para quien Y para cuantos Los demás Ya os digo Es que da risa Da risa Que Te de igual 20.000 Suscriptores Y Veintitantas mil Visitas Que Dos mil Suscriptores Y dos mil Visitas Es que Es lo mismo O sea Que queréis que os diga Por lo menos Para mi Bueno Ya sabéis Que todo esto Suena puntillos Para navegantes Hay gente que Se cree que lo digo Porque me quejo Porque quiero Tal cual Nada muchachos Para que la gente Se de cuenta De lo que hay En todas las cosas Ya sabéis Que Voy mostrando Lo que me va saliendo Sobre la marcha Muchachos Eso Que Somos cada vez más Muchismo Ya Venga Somos uno Soy otro tú